Luego de ser destituido de su cargo vía Twitter, Mariano González, ahora ex ministro del Interior, se ha ido con todo contra el gobierno del presidente Pedro Castillo. Conversé minutos antes de que emitiera el tuit la presidencia. Supuestamente estábamos pactando una reunión para horas posteriores o para mañana y luego se emitió el tuit. Mariano González señaló tener la convicción de que su salida se debe a la creación del equipo especial de la Policía Nacional destinado a trabajar de la mano con la fiscal Marita Barreto. Este grupo iba a encargarse de la búsqueda y captura de los prófugos Bruno Pacheco, el ex ministro Juan Silva y Fray Vázquez Castillo, sobrino del presidente. Y no tengo ninguna duda que esta salida abrupta tiene que ver con obstruir la administración de justicia. Porque este equipo especial que se ha conformado de inteligencia, no solo son cuatro oficiales para los cuales hay que pedir garantías. Creo que el señor Castillo está obstruyendo la justicia porque está impidiendo que el trabajo de los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos y obviamente por razones que la ciudadanía ya debe conocer. Esta afirmación cobra sentido cuando se da a conocer este documento enviado por Marita Barreto, miembro del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, al ministro saliente Mariano González. En esta solicitud se señala la creación de un equipo especial conformado por específicamente cuatro coroneles, entre ellos Harvey Colchado, Walter Lozado, Franco Moreno y Luis Silva, quienes serían de suma confianza para la fiscal Barreto. Por su parte, el ministro entrante Willy Huerta Olivas dijo en sus primeras declaraciones a la prensa que evaluaría el equipo conformado para trabajar codo a codo con la fiscal Barreto. Lo vamos a evaluar, vamos a conversar coordinadamente con ese equipo y próximamente van a tener información sobre eso. Nativa supo que Huerta Olivas integró la comisión de transferencia de la cartera del interior al inicio del gobierno de Castillo el año pasado. Es decir, no es un rostro desconocido para el presidente. Yo no tengo hoy ninguna duda del compromiso que el señor tiene con la corrupción. No tengo ninguna duda. Ante estas declaraciones, el Ministerio Público citó para hoy miércoles 20 de julio a Mariano González, quien asistió esta mañana al llamado de la fiscal de la Nación Patricia Benavides para tomar su declaración al indicar que el presidente Pedro Castillo estaría obstruyendo la justicia. Del mismo modo, la Comisión Permanente del Congreso de la República ratificó la citación al exministro del Interior, quien tendrá que asistir el jueves 21 de julio a la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Poner a la Comisión de Fiscalización, citar al premier Aníbal Torres y al actual ministro del Interior, Willy Huerta. Entendiéndose también que ya se ha cursado una invitación a la Comisión de Fiscalización, también para que asiste el día de mañana, jueves 21 a las 9 de la mañana, al exministro Mariano González. Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre, no se quedó callado y calificó con improperios al exministro. Y aprovechó para decir que esta crisis es el precio de apartar al partido del gobierno. A este paso tan agitado y tan movido en nuestra política peruana, una duda vuelve a todas nuestras mentes. ¿Será que este 28 de julio Castillo dará su último discurso como presidente? Diego Ocmin Nativa nos conecta.